Arranca la Semana de Pasión. Ahora sí, lunes 3 de abril, comienza la Semana Santa, comienza la Semana de Pasión, de la pasión que conmemoran o que celebramos los que, bueno, pues seguimos creyendo en las tradiciones que son nuestras y que aunque intenten arrebatarnos las estos mugrosos, pues no lo van a conseguir, evidentemente. Para los que sean católicos más acendrados, pues lógicamente la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Para los que son perfectamente agnósticos o ateos, pues otras cosas. La Pascua tiene un significado muy, en fin, un concepto mucho más amplio, al que solamente puede celebrarse desde una confesión determinada, pero en cualquier caso, sin olvidar nunca de que Europa, la vieja y destruida Europa, si lo es y si se ha vertebrado durante más de dos mil años de su historia, durante veinticinco o siglos, en realidad más incluso, ha sido a través de tres cosas, de la filosofía griega, del derecho romano y de la cruz. Vosotros, vosotras y vosotres, es una ironía, por supuesto, me estoy cachondeando. ¿Creéis que las podemitas, los podemitos y los podemites y además ralea comprenden algo de lo que significa todo esto? Después de que una secretaria de Estado dijera el otro día que iban a suprimir también las matemáticas, porque para eso ya estaban las calculadoras, o sea, tú le das al dedo y ya te sale ahí la suma, la resta, la multiplicación, la división, de hacer integrales compuestas o de calcular un logaritmo que no sabe lo que es, tú dile una podemita o aún desde ayer a una sumandita a lo que es logaritmo y te dirá que un bar de copas, que un bar de copas de Villaverde o de donde sea, o de Sos del Rey Católico. Siempre pongo el mismo ejemplo y no sé por qué les envío un abrazo siempre a mis amigos, a mis amigos de toda aquella maravillosa zona de Aragón, ¿no? No saben nada de lo que les estamos hablando. Sí, de darle al dedo y a la calculadora, por eso no comprenden este tipo de conceptos. De ahí el interés también por el dedo, el dedo de doña Ángela Rodríguez Pan, que fue la que dijo lo de la calculadora y las matemáticas y el dedo. Más educación sexual y menos matemáticas. La educación sexual tiene mucho que ver en suprimir las matemáticas y aprender a darle a la calculadora con el dedo o así, porque ya son un poco de la generación esta, que ya no son las botónicas, como somos los que tenemos 50 años, estas que tienen treinta y tantos, pues ¿dónde? El dedo. Bien, digo no solamente las podemitas, las sumanditas, porque, ¿qué logaritmos? Estas se han quedado las cuatro reglas y lieso. Decía una querida amiga este fin de semana en Twitter que lo han llevado a sumar porque a lo de multiplicar y dividir ya no llegan. Es muy sofisticado para ellas. Ayer había la friolera de ¡guau!, 600 personas en Magarillos. Coño, si la tienen tan, perdón, ¿qué cosas iba a decir? Y estamos en lunes santo, disculpen ustedes, ¿por qué no se fueron a Alwanda o al Metropolitano? O se fueron a Vista Alegre, que caben 12.000 tíos, tías y tíes. Se fueron a Magarillos porque dijeron, a ver si, a ver si no vamos a llenar. Y allí, pues eso, deben de caber 600 o 700 como mucho, quitando las zonas que hay que dejar libres detrás del escenario, ya sabéis, como en todos los vítines. Allí escuchamos a una chica, a una tal Yolanda Díaz, que por azares del destino no, por otro dedo, hoy creo que voy a utilizar este camparazo como el camparazo de los dedos. Por el dedo, en este caso no de una señorita, sino de un señor, el dedo de Pablo Iglesias, pues dejó de regar macetas en ferrol, que era un poco en lo que estaba. Esto lo cuenta su biógrafo oficial, no me lo estoy inventando yo. Y vino a Madrid a ocupar el Ministerio de Trabajo y a ser vicepresidenta segunda del gobierno. Lo que pasa es que esta, pues bueno, ya saben, nos hay que matar al padre y esta pues ha superado directamente. Sigo hablando de teatro clásico, porque va a haber algún imbécil que a lo mejor va a decir, eso es delito de odio. Y simplemente porque no ha leído absolutamente nada y ni sabe absolutamente nada. Algunas o algunos matan al padre, pues está directamente, pues prácticamente políticamente ha hecho lo mismo. Ha superado ya a Pablo Iglesias. Vuela sola, con la ayuda de Moncloa y de los fontaneros de Moncloa, pues ahorba un nuevo proyecto político con el cual el figura quiere terminar, el figura digo, porque ella no es más que un instrumento, una marioneta de guillol en manos del figura, quiere terminar de enterrar políticamente a esa marca llamada Hundidas Podemos. Claro, están las gatas políticas de Podemos, la señora Belarra y la señora Montero, que echan los dientes, con perdón, que echan las vuelas y que hablan de primarias o han estado hablando de primarias hasta antes de ayer o de no sé qué, ¿no? Porque claro, igual que hayas, las eligió el dedazo del macho, pues hasta también la ha elegido el dedazo del macho. Dicen que en el caso de esta es solamente el dedazo político, ¿eh? Solamente el dedazo político. Estoy intentando hacer equilibrios para no ser, porque como estamos en Semana Santa y hay que ser respetuosos y por otra parte tener cuidado, pero creo que se me va entendiendo todo. Yolanda Díaz decía ya el otro día que sí, que sí, que se harán primarias, que se harán primarias, por supuesto, pero bueno, ya saben ustedes cómo hacen las primarias a la izquierda. Las hacen telemáticamente por internet, tardan 48, 72 horas en escrutarlas, es decir, ¿cómo era aquello de Robalcaba que en paz descanse? Que imitaba también José Bota. Me voy a subir las manos un poco para que se me vea bien el gesto. Y a las 72 horas, a los tres días, dice, este es el resultado de las primarias. Bueno, ahora primarias, pero de momento ya va ella por delante con los gastadores, invitando a todo el mundo a sumarse a su proyecto. Un proyecto que por lo demás tiene cosas tan divertidas como que, por ejemplo, en Valencia, tres organizaciones de la ultraizquierda, de la anti España, que estuvieron ayer representadas, la cosa esa que hizo en Magariños, pues se van a presentar cada uno por su lado en las próximas municipales autonómicas en Valencia, ¿no? Los de Compromís por un lado, los de Izquierda Unida por otro y los de Más País por otro. Dices, joder, pues si estaban ayer los tres con la yola esta. Ah, sí, pero es que allí van cada uno por un lado. Y así todo. Esto es bueno porque todo lo que sea la división de esta gente, que se arranquen entre ellos los ojos, cosa de la que tienen costumbre o que se despellejen entre ellos, cosa de la que tienen costumbre. Sí, tienen costumbre. Barcelona, 1937, se arranca la piel a tiras. Esto es una cosa que está en su ADN, que lo llevan en la sangre metido, ¿no? Pues está bien porque es una buena noticia sobre todo para los demócratas, para los constitucionalistas y para las gentes de bien que queremos otra cosa para España, que no nos gusta la gente que viene de una tradición, de una tradición de tíos y tías que robaban y mataban hasta no hace tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues lo único lo que estoy empezando a modular mi análisis es lo que he venido diciendo estos días acerca de que Yolanda era el submarino de Pedro Sánchez Castejón. Eso, para hundir a Podemos. Porque, pensándolo bien, esa izquierda cuchicuchi-naif, que es una izquierda absolutamente stalinista, porque esta tía, y podéis cogeros tweets de no hace tantos años, tiene por ahí declaraciones cuando estaba, en fin, mucho menos, llevaba ropa mucho más baratilla y un aspecto más cutre y tal. Tiene tweets alabando y chupándole políticamente el lomo al dictador, al criminal, al asesino Hugo Chávez, por ejemplo. O sea, que, y esta sigue siendo Yolanda Díaz, ¿eh? O sea, no os creáis este rollo cuchicuchi de barrio sésamo, naif y de trajes de Prada o de Loeve o de lo que lleve, de tres o de cuatro mil pavos encima. Es la que le va a disputar los votos a Pedro Sánchez. El votante de Podemos, dudo yo, dudo yo que los cuatro que quedan ahí, en esa secta, en esa cueva, vayan a dejar ya de votar a Ione Belarra o a Irene Botero, es decir, a Pablo Iglesias, que es el que sigue mandando en Podemos, aunque esté entre bambalinas o esté fuera oficialmente de la política. Pero hay mucho votante socialista desengañado con Pedro Sánchez, al que algunos definen como psicópata del poder, que a lo mejor está puesta en escena, les puede inducir error y pueden votar a Yolanda Díaz, a Yolanda Cuchicuchi Díaz, que se parece en realidad mucho más a Podemos porque, como dice una buena amiga mía, la única diferencia entre Podemos y Sumar, o Sumar, o como se llame, es que estos de Sumar, en principio, parece ser que se duchan y además van con un Hello Kitty a los mítines. Hay unos bebés maravillosos por ahí de Yolanda Díaz con pinta de Hello Kitty, de la famosa y siniestra muñeca esa que no tenía boca y tal. Ya conocéis la historia y si no la conocéis, pues eso, como es un poco siniestra, os dejo que la investiguéis por Google, ¿no? Con lo cual, esto perjudicaría electoralmente al Partido Socialista. La izquierda se está quedando con el espacio que tiene. Esto de Sumar es mentira, no es más que dividir. Y eso le viene muy bien a los demócratas. Voy a repetir y termino como empecé. El problema es la agonía que tengamos que sufrir hasta que llegue ese momento. Por lo demás, siguen siendo gentes muy sencillas, muy humildes, lo digo irónicamente, como para decir, como ha dicho en los últimos días Yolanda Díaz, que ayer empezó todo. Ayer empezó un nuevo capítulo en la historia de España. Un nuevo capítulo que, por lo visto, lo va a protagonizar una mediocre profesora de Derecho del Trabajo que no tiene más experiencia y pueblerina que la sindical y que hasta hace cuatro días estaba regando los tiestos en Ferrol, que es donde vivía, con todos los respetos. Y que, previo dedo del macho, fue trasladada un día, prácticamente contra su voluntad a Madrid, y ahí la tenéis. Creo que su recorrido político va a ser corto, pero estaremos muy pendientes porque, por lo menos, a diferencia de Dere Montero, que ya no nos hace ninguna gracia porque cada vez abre más la boca y fuerza más el gesto, con Yolanda Díaz, de momento, nos reímos. Sí, nos reímos. Nos da pie para el cachondeo. Y, bueno, pues un poco de humor y de farsa ante la tragedia siempre se agradece. Arrancamos esta retaguardia en este lunes santo ya, lunes 3 de abril de 2023. Y lo hacemos, lo primero, saludando a mi amigo y hermano televisivo, Fran Blanco Arjibay. ¿Cómo estás, Fran? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende cuándo nos vean nuestros espectadores. Pues lo que tú quieras y, sobre todo, felicitar a los espectadores que tengan una buena Semana Santa. Felicitarles también y a vosotros, a Periodista Digital, a ti en concreto, por vuestro medio millón de youtubers, de seguidores, que habéis celebrado hace poco, me consta. Además, me consta que son medio millón bien contados. Ya sabes que en este mundo hay otros medios que hacen algunas... Estos son reales, no como otros fantasmas que van diciendo por ahí que tienen una potencia de disparo de uno, de dos millones, de tal, y que son fake, son falsos. Estos son medio millón puestos uno encima de otro. Medio millón bien contados, no como lo que cuenta el CIS, como lo que cuenta Yolanda Díaz, los parados, que siempre enmascara... ¿Cuántos van ya? Casi medio millón, ¿no? Justo los que ya habéis vosotros. Sí, sí, más o menos. Oye, los que no... Los que ha tenido que contar, porque ahí cabían los que cabían y son los que son, y además conoces tú bien, bueno, conoces bien Magariños. No vamos a incidir en cuando éramos jóvenes y teníamos 35 años menos, pero en fin, digamos que te es familiar el polideportivo Magariños. Ahí caben 600 o 700 personas, no caben más. Es decir, que poca ambición le vi yo ayer a Cuchicuchi y Yolanda para presentar el nuevo proyecto político con el que va a empezar la nueva España. Ya, bueno, yo era del Maravillas y los estudiantes, los del Ramiro, eran nuestros grandes rivales. Tienen un pabellón muy bonito, con mucha solera, son de toda la vida, pero es un pabellón, como tú dices, muy chiquitito. Se queda a años luz de aquellas, en fin, manifestaciones que hacía Podemos en Vistalegre, acuérdate que eso sí que es una plaza de toros, como Dios manda, donde caben 10.000 personas. El Magariños es muy chiquitito, o sea que había miedo a esa puesta en común de esta nueva historia que nos tiene acostumbrados el Partido Comunista. Pues eso, ir cambiando, traicionándose entre ellos, porque Yolanda Díaz, si nos fijamos un poquito en su historial, esta mujer que tiene ya 51 años, es hija de comunistas, ella empezó su carrera afiliada al Partido Comunista, luego comisiones obreras, se presentó a las elecciones en Galicia y creo que tuvo 0,8% de los votos, luego se unió con Beiraz y le traicionó, luego se pasó a Izquierda Unida, luego traicionó a Beiraz, como decimos, se difundó en Marea, luego de Marea se pasó a Podemos, ahora Podemos también lo traiciona y se presenta por este nuevo proyecto. En fin, pues con alegría, porque ver a la izquierda cómo se, en fin, navajean entre ellos, ya lo hemos comentado muchas veces, Eurico, esto no nos pilla de, era inminente, no saben hacer otra cosa. No saben hacer otra cosa, está claro. Oye Omar, ponme alguno de los que tenemos seleccionados, no nos vamos a poner todos, algún total de los que tenemos seleccionados del mitin de ayer, de la comunista Cuchi Cuchi. Tengo una buena amiga, una excelente amiga, que tú conoces también bien, y que dice que sumar es como Podemos, pero duchaos y con Hello Kitty. Vamos a poner algunos de los extractos de ayer de Yolanda Díaz. El futuro está aquí. Se llama sumar. Sois vosotros y sois vosotras. Se llama sumar. Y claro, vamos a dar respuestas a nuestro país. Vamos a dar respuestas a nuestro país, porque nuestro país es un país que tiene sed de cambio. Porque nuestro país no es como nos lo quieren presentar. Es un país a favor. Es un país que ama. Es un país diverso. Es un país alegre, que da lo mejor de sí mismo. Y sí, vamos a estar a la altura. Es nuestro país, Fran, no es como nos lo quieren presentar. Es un país que ama, Fran. Esto está, lo vamos diciendo meses y continúo. Esta tía toma sus votantes por, iba a decir imbéciles, pues solamente un, no sé, habrá idiotas que compren este discurso naif, cuchicuchi de Barrio Sésamo. Pues en ese pequeño, en fin, fragmento que has elegido, pero vamos, cualquiera que hubieras elegido, no dice absolutamente nada. Habla de amar, de la vida, del amor, de hoy empieza todo y mañana daremos más. Y en fin, que no dice absolutamente nada. Es el comunismo puro que va cambiando. Cuando se va, en fin, esta mujer, pues que tiene ya 51 años, dicen por ahí que está buscando el voto joven. No sé. Cuando has dicho que está buscando, me he temido lo peor, porque los 51 son una edad muy mala, que son los que tengo yo. Bueno, yo tengo ya, ya he cumplido los 52, pero vamos, a los 52, lo malo no es que busques, lo malo es que te encuentres cualquier cosa. No sé cuál será el caso de Yolanda. Esto es una pequeña broma. No, 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 no que no me refería a que, pero que digo que si dicen por ahí que está intentando buscar el voto joven, pues no sé, entiendo que en Podemos, en fin, toda la izquierda, habría personas más, en fin, idóneas para atraer ese tipo de voto. Pero yo creo que es un día para estar contentos, porque la posibilidad muy, muy cercana de que la izquierda se presente con tres partidos a las próximas elecciones, las municipales o en un futuro las generales, nos tiene que llenar de orgullo y satisfacción a toda la gente de bien, como decía Ofeco, porque el batacazo ya puede ser monumental. En fin, la incógnita es si Podemos va a aceptar a esta mujer, va a aceptar este nuevo partido, se va a integrar y en vez de tres sean dos. Yo me temo, Eurico, vamos a, hoy qué es, 3 de abril, bueno, veremos dentro de unos meses si teníamos razón o no. Yo creo que Podemos ya está pensando en que se van a dar un batacazo en las elecciones, porque todo apunta a que va a ser aquí, y ellos ya están pensando en lo único que saben hacer, en hacer oposición, en ir a barricadas, en fin, en montar sus jaleos. Eso sí, aguantarán en el cargo, porque les viene bien a final de mes, en fin, cobrar esos sueldos millonarios que tienen, les conviene durante estos últimos meses sangrar las arcas públicas, es decir, el dinero de todos los españoles, para regar bien sus chiringuitos, dejarlos bien abastecidos, y luego, pues, echarse a las calles, que es lo único que saben hacer. Está claro. Última, Fran, y no menos importante. Es verdad que hasta ahora hemos dicho, yo el primero, y estoy empezando a depurar el análisis, que Yolanda es la marca blanca del sanchismo, por supuesto, Yolanda es el submarino de Sánchez, al cual Hundidas Podemos, que es una marca mugrosa y radical, estorba ya desde hace tiempo. Pero, léanse en la entrevista, si son capaces de hacerlo sin no vomitar, a partir de la segunda o de la tercera respuesta, de Yolanda Díaz al diario El País, cuando, bueno, tiene algunas respuestas que son torpedos, llevan veneno amasado. ¿Y qué hubiera hecho usted si hubiera hecho una ley como tal, 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 y hubiera pasado lo que ha pasado? Bueno, se refiere a la ley del sí, a sí, a los 80 mil odres en la calle, y 800 con sus condenas revisadas y tal. Contesta una sola palabra, dimitir, y todo así, ¿no? Y todo así. Pero, si es verdad que esta izquierda, ultraizquierda, comunista, es decir, con una tradición criminal y asesina, porque eso es la ultraizquierda, castrista, chavista, tengo por ahí totales también, lo sacaré luego, de Yolanda Díaz, pues, chupándole el lomo al comandante Hugo Chávez, etcétera, etcétera. Así es bien. Digo que esta izquierda, duchada y de Hello Kitty, eran el complemento necesario para Pedro Sánchez. Y, sin embargo, ahora, en los últimos días estoy empezando a ver y hablar con gente y a leer cosas, de que es todo lo contrario, porque compiten por el mismo espacio político, porque así como los votantes más mugrosos y más radicales de Podemos y gentuz antisistema y que volverán a quemar contenedores, como tú dices, no le van a votar a Pedro Sánchez, pero hay mucho votante de Pedro Sánchez que sí le puede votar a este muñegote que tenemos ahí en la pantalla, con lo cual, no sé hasta qué punto no se habrán hecho un pan con unas tortas. Pues, tiene toda la pinta de que esta mujer puede hacerles un rotito, uno más, al Partido Socialista. Y en Moncloa, que supongo que se lo habrán pensado mucho, pero vamos, lo de pensar en Moncloa, en fin, tampoco hay que darlo por hecho. Pero sí es cierto que esta mujer puede arrastrar votos de la izquierda radical y de la izquierda un poco más moderada, desencantada de las ineptitudes que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez. Ya veremos. Desde luego, la clave, no ya de estas elecciones municipales, de las elecciones generales, que es, digamos, lo que más nos interesa, porque las municipales, las autonómicas, se mueven en otras esferas. Fíjate que hoy, me parece, hoy mismo, en Castilla-La Mancha, va a ir Pedro Sánchez y Paje, creo que ha dicho que tenía sus labores. No va ni siquiera a estar presente en un acto del presidente del gobierno de su propio partido. Ojito, cómo están las cosas. Entonces, decíamos que, de cara ya a las elecciones generales, la clave está en esas 23, lo hemos repetido muchas veces, pero habría que decirlo otra vez, esas 23 provincias, porque todavía hay posibilidad de acuerdos entre partidos de la derecha, 23 provincias donde el tercer diputado es esencial. Ahí te pueden caer 20, 18 diputados de un lado para otro, por muy estrecho margen de votos. Y ahí está el kit de la cuestión de las próximas elecciones, de que siga gobernando estos partidos independentistas, comunistas, radicales, o que gobierne partidos de la derecha. Lo que pueda pasar con este nuevo partido es todavía un incógnito. Habrá que esperar un poquito a cómo van los meses, a cómo reacciona Podemos y habrá que ver las malas artes. Ojito a esto que estoy diciendo, Eurico, porque me consta que hay muchísima gente trabajando en Moncloa, preparando dosieres para hacer lo único que saben hacer, es sembrar infundios, hacer trampas, en fin, crear malestar entre partidos de la derecha y volver a sus coaliciones, coaliciones de independentistas, de comunistas y de izquierda radical. Hay gente que ha nacido entre la basura y es donde mejor se desenvuelven, entre la basura, pero que tengan mucho cuidado, porque si ellos tienen dosieres, dosieres los puede tener todo el mundo. Y hay algunos que no están limpios y por muchas acciones con las que luego amenacen, te voy a demandar o te voy a tal... Cuidado, eh. Cuidado con esas cosas, porque a lo mejor en un juicio salen a la luz cosas pues que a lo mejor tampoco a la parte actora pues le gustaría que salieran, ¿no? De momento siguen saliendo cositas de Tito Berni, siguen saliendo, bueno, pues seguirán saliendo nombres en los próximos días y ya te digo que no hemos visto ni la punta del iceberg. Por no hablar de todas las informaciones, os invito hoy a que echéis un vistazo al debate de Vieto Rubido, donde se sigue incidiendo en las nuevas propiedades inmobiliarias el patrimonio que va apareciendo del marido de la que fuera directora general de la Guardia Civil. Así que que se vayan tapando un poco, que a lo mejor los que van terminando delante de un juez más tarde o más temprano son ellos. Seguiremos atentos a la pantalla. Fran, cuídate y te deseo un feliz lunes santo y te deseo una feliz semana. No te digo que cojas color porque tú lo tienes siempre. Esto de salir a correr 10 kilómetros por la mañana en plena sierra es lo que tiene, macho. Fíjate lo blanquito que estoy yo, a ver si me da un poco el sol estos días. Te envío un abrazo, hermano. Cuídate. Dios te oiga, Eurico. Un abrazo. Despedimos ya a Fran Blanco Arjivay. Le deseamos una feliz semana santa y saludamos en la retaguardia periodista digital a un buen amigo Juan Carlos Segura, diputado de Vox por Barcelona. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y un placer tenerte aquí en este lunes santo, en este lunes 3 de abril. Igualmente. Buenos días a todos. Buenos días, Juan Carlos. Oye, te hemos llamado porque este fin de semana han ocurrido hechos muy graves en algunos puntos de Cataluña y que tienen que ver con las carpas informativas que tenía, lógicamente, estamos en pre-campaña, desplegado Vox, como otros partidos políticos. Ya directamente, esta gentuza, que no puede ser calificada de otra forma que no sea la de terroristas, no sé si de baja o de media intensidad, pero terroristas callejeros, yo que conozco poco la política catalana, siempre lo recuerdo, pero he conocido muy bien la política vasca y además en los años muy duros, pues me está recordando a la cale borroca. Directamente es que lo tengo que decir así. Han agredido a varios militantes, a varios simpatizantes y a varios altos cargos públicos de Vox en varias de vuestras carpas. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente, Juan Carlos? Bueno, como cuestión previa, decirte que en la época que tú recuerdas que en el País Vasco se concentraba la violencia, pues ahora, después del procés que tuvimos aquí, del proceso de independencia que culminó con un intento de golpe de Estado, antes y desde entonces, la violencia se está concentrando en Cataluña. Así es. O sea, que Cataluña podría considerarse una especie de territorio comanche en comparación a lo que ocurre en el País Vasco. A ver, el tema es el siguiente. Nosotros, como estamos en campaña electoral y fuera de la campaña electoral, siempre hacemos un despliegue muy importante de carpas informativas. Tened en cuenta que Vox Barcelona cada fin de semana organiza entre 15 y 25 carpas en distintos puntos del territorio. Nosotros no tenemos ningún complejo. Para mí, Vic o Verga es lo mismo que San Vicente de la Barquera o Cangas de Onís. Todo es España, con lo cual nosotros ponemos una carpa como partido democrático parlamentario y que defiende las libertades públicas en el sitio que las autoridades nos permiten, las autoridades municipales. Que también ocurre en muchas ocasiones que te das cuenta que alcaldes de Esquerra o de Junts no te dan el permiso para poner la carpa. Bueno, nosotros cumplimos el principio de legalidad, pues si no hay permiso no la ponemos, pero si hay permiso la ponemos. Lo más es que una cosa es que te den permiso el ayuntamiento y otra cosa es que te den permiso los energúmenos. Que como veréis en la Sino de la Agenda, pues claro, siempre en estos sitios, digamos, de la Cataluña profunda... Eso, escuche, Juan Carlos, eso concretamente... ¿A qué municipio corresponde? Para que no se pierda... Esto es... Sí, esto es Manresa. Esto es un parlamento que hizo nuestro portavoz en el Parlamento de Cataluña, Juan Garriga, diputado del Parlamento, que bueno, en este acto aquí no se ve, pero fue agredido. Bueno, le tiraron un huevo y algunos tomates. Sí. Y bueno, en este caso, el dispositivo de seguridad de los Mossos de Escuadra fue bastante deficiente porque estaban ahí, pero permitieron el lanzamiento de objetos. Incluso la persona que lanzó los objetos fue identificada por los Mossos, pero no procedieron a realizar ninguna detención ni nada, que incluso ellos nos dijeron que la tenían identificada, pero pensaban denunciarla, que si nosotros denunciamos, pues entonces ellos aportarían el vídeo. Pero claro, yo entiendo que la policía en estos casos tiene que actuar de oficio. Evidentemente, si el que lanzó el huevo en vez de ser un independentista habría sido una persona de un partido constitucionalista, pues yo estoy convencido que habría sido, ha sido detenida en el acta y llevada a comisaría de puesta de presión judicial. Pero por lo visto nosotros no tenemos esas derogativas que concede la Policía Autonómica a los nacionalistas. Es tremendo. Oye, ¿de qué gente estamos hablando? ¿Quién es esta gentuza exactamente? Juan Carlos Segura, para los que no sean catalanes ni estén familiarizados con la política catalana. Hombre, por lo que nos conste, por lo que el delegado, el jefe local nuestro, coordinador, que le llamamos en esa zona, que suelen conocer algunos visualmente, son miembros de Esquerra Republicana de Cataluña, son miembros de la CUP, y algunos, no tan habitualmente, pero algunos también son de Junts Belcán. Y luego, de algunas organizaciones ya filoterroristas, como es las Juventudes de la CUP, que es ARRAN, que es un partido que está a un pelo de la lucha armada. O sea, de hecho, se caracteriza por realizar todo tipo de acciones violentas, incluso contra turistas. Es una cosa curiosísima de esta gente, el odio que la acogió a los turistas. Incluso aquí en Barcelona han llegado incluso a desalojar una terraza de un bar porque había sentado turistas. Y dicen turistas go home y tal. Y bueno, es una especie de grupo radical de extrema izquierda catalana racista contra los españoles y contra los extranjeros. O sea, como decimos aquí en Cataluña, no sal tres solos, quieren ser ellos solos y nada más. O sea, cerrarse en sí mismo. Qué gentuza. Ahora te voy a poner, Juan Carlos, una imagen. Te referías antes a una persona en concreto que está identificada y que, bueno, pues parece ser que podría haber sido, no sé si una de las agresoras directas o una de las personas que ha tomado, que ha tomado, ahí la tienes. He sacado, y además lo cito, porque él tiene su marca de agua y me parece bien, la foto, la imagen, corresponde al compañero Vito Quiles que trabaja en el canal Estado de Alarma y, bueno, pues él difundía, bueno, él y más gente porque esta imagen la he visto al más sitios, pero bueno, yo he cogido la de Vito y, por tanto, pues le cito como no puede ser de otra manera, ¿no? Ha cogido la imagen de esta individua que parece ser que sería, pues, una de las agresoras. Vito invitaba en su Twitter a difundir esta imagen, etcétera. Esta sería una de las personas a las que nos referimos, Juan Carlos. Sí, sí, sin duda alguna. Está identificada como, bueno, la principal agresora en el municipio de Santa Mastro el candidato y a América en el centro hospitalario. Lo que pasa es que está, bueno, yo es que, no sé, yo siempre me he movido desde que era joven en parámetros de la lógica política, ¿no? Puede haber gente de derechas, gente de izquierdas, gente nacionalista española, gente nacionalista catalana o vasca, bueno, todo es legítimo, pero es que creo que ya estamos entrando en un campo del bien contra el mal, porque esta señora es que delante de la carpa se subió a un banco, se quitó la camisa, enseñó los pechos, con el mástil de la bandera se frotó la vagina, y lo digo así con naturalidad, se bajó los pantalones, se abrió de piernas, enseñó, pero es que no es que enseñase sus partes, es que con las manos enseñó la interioridad de sus partes, por delante y por detrás. O sea, que no parece que se encontrara muy bien la paisana, ¿no? No, no, si además, no, si en la azul los esloganes meditados y perfectamente coordinados, no, no, la chica estuvo ahí toda la mañana plenamente consciente, consciente, no era un tema de alcoholismo ni de drogadicción ni mucho menos, pero bueno, hay un vídeo que os he visto, me he quedado auténticamente revisado, como esta chica es que practicaba, es que incluso es que me acuerdo una señora anciana que pasaba por ahí le hizo gracia lento con los pechos, por ejemplo, una cosa surrealista, pero claro, esta gente tiene predicamento político, predicamento político e hizo ilusiones también, pronunció algunas blasfemias, ahora que estamos en Semana Santa contra la Virgen María, no sé, pero es que claro, es que no es una, es que esto es, bueno, es que se desnuden todos, pero es que manifestaciones, saltaciones sueces de este tipo son, vienen siendo ya bastante habituales, esto está ya relacionado incluso con ideologías ya podemitas del resto de España o de feminismo radical que está ya fragmentando lo que ha sido el feminismo legítimo tradicional en España de defensa de los derechos de las mujeres, estas personas ya van más allá, es un odio contra los hombres y bueno, ya no lo cuentan los hombres de derechas ya no te cuento y si encima son hombres de derechas españoles pues eso ya somos como auténticos diablos, ¿no? Sí, está claro, vosotros desde Vox vais a seguir por supuesto con toda vuestra agenda programada, me imagino, supongo y además es lógico pensarlo que en la medida de vuestras posibilidades que son bastantes por lo demás porque sois la tercera fuerza política de este país, tenéis 12 o 13 diputados en el Parlamento de Cataluña por tanto, bueno, tenéis cierto músculo incluso para potenciar vuestras medidas de seguridad puesto que esta gentuza, esta escoria va por vosotros, vais a seguir ni un paso atrás haciendo todos y cada uno de los actos de campaña cuando la campaña va a empezar unos días, que tenéis programados y todas las carpas informativas y todos los actos públicos y todas las presencias de líderes incluso nacionales que tuvierais programadas como es natural. Eso, mira, sin duda ninguna. Bueno, este fin de semana coincidió que ha habido tres incidentes. Ahora te mencionaré uno que estuve presente yo el domingo en el pueblo de Moyá pero bueno, evidentemente las agresiones, los insultos, las amenazas son continuas. O sea, hay fin de semana que nos libramos por eso que te he comentado de las 15 a las 20 carpas que organizamos cada fin de semana pero es muy ocasional que nos vuelquen carpas, que nos insulten, que nos tiren huevos, que nos amenacen, incluso que nos agredan. Bueno, estamos en Semana Santa nosotros utilizamos aquí lo de poner la otra mezquilla en forma de resistencia política pero te quería comentar porque yo estuve presente cuando abrieron estos hechos de Santa María a los monjos de esta chica que agredió. Tenemos la carpa de Moya y yo fui allá en calidad de diputado al Congreso porque al ser diputado del Congreso eres autoridad y al ser autoridad digamos que la policía autonómica se esfuerza un poco más en mandar más dispositivo cuando tiene constancia que hay una autoridad y a veces los militantes o el coordinador de ahí me dicen seguras que vamos a tener problemas en tal sitio hombre si viniese no sería muy bien y yo siempre me desplazo a este tipo de carpas y me encontré pues el alcalde que no le dio la gana que pusiéramos la carpa la carpa el alcalde de Moya provincia de Barcelona de Esquerra República de Cataluña cuando nosotros teníamos un permiso de concentración y cuando pusimos la carpa yo le dije que lo sentía mucho pero que no íbamos a sacar la carpa ahí y el hombre se abalanzó el alcalde el alcalde contra la carpa intentó tirarla al suelo y fue la policía autonómica la que cogió por los hombros al alcalde lo tiró para atrás y le persuadió de que se dejase en su actitud violenta ¿de qué partido? ¿de qué partido? un alcalde de Esquerra imagínate el resto de la gente oye pero una aclaración Juan Carlos porque eso no es potestativo de la subdelegación del gobierno pregunto no los permisos para montar carpas te los da en los ayuntamientos entonces ¿qué ocurre? que los ayuntamientos de Esquerra de Junts no nos suelen dar permisos y solamente conseguimos permisos de ayuntamientos que están gobernados por el PSC o bueno por algún otro partido pero no te quería comentar porque tiene su importancia que allá en Moyad ya teníamos un comité de recepción parecido al de Manresa y parecido al de Santa Margarida de los Monchus y al lado de la carpa nuestra hubo se montaron una carpa de una asociación de niños autistas y había algunos menores autistas y bueno claro yo soy sensible en este tema porque en el Congreso de los Diputados soy miembro de la Comisión de Asuntos Sociales y Discapacidad y entonces como era muy presumible que como pasó en Manresa nos lanzasen objetos piedras huevos y pudiera impactar en algún niño pues niño menor y encima discapacitado o con discapacidad pues optamos por desplazar la carpa a otro sitio menos concurrido en la cual pues los niños no correrían peligro está claro ponme un vídeo Omar de uno de los momentos en los que ayer Juan Carlos Segura pues estaba ahí pues a pie de calle pues jugándose el tipo ante esta gentuza ante estos energúmeros menors de edad autista nacionalistas nacionalistas independentistas podrían hacer mal con alguna cara de aquí con lo cual para evitar eso y por interés y por interés de los menors hemos decidido cambiar la carpa de lloc pero los queremos a mollar y tornerán a mollar cuando y la próxima estaremos aquí porque los carreres no serán más vuestros los carreres son del pueblo catalán y el pueblo catalán va a vos vista España y vista catalán una pequeña aclaración porque el vídeo está yo me dirigí ellos en catalán cuando me refiero a canalla en catalán canalla quiere decir niños es una traducción un poco difícil de entender para el resto de España pero es así la canalla son niños son niños son niños autistas son niños que tienen un trastorno del espectro autista TEA lo veíamos ahí no sé es una desgracia tremenda todos a lo mejor tenemos alguien en nuestro entorno son niños que tienen una reacción muy diferente a los estímulos del entorno cualquier ruido cualquier cosa estridente les puede sobresaltar y les puede ocasionar una auténtica crisis por tanto tomasteis una decisión que es no solamente correcta sino que además pues pobres críos tú imagínate unos energúmenos que empiezan allí a chillar a hacer el salvaje o a intentar o a intentar agrediros pero como estas gentuzas son salvajes por eso califique y lo vuelvo a calificar de acciones terroristas de mayor o menor intensidad porque esto lo hemos vivido en los País Vasco los 80 con la cala y borroca a estos les importa les da igual que encuentren por medio en su camino niños ancianos personas desvalidas es tanto su odio tanta su rabia y tanta la basura que tienen en la cabeza que van a por todas Juan Carlos pero vosotros insisto ni un paso ni un paso atrás qué perspectivas tenéis y ya te despido con esto cómo va la campaña y qué perspectivas tenéis de cara siempre recuerdo que en Cataluña el 28M no son autonómicas son municipales pero se juegan bueno pues varios cientos no sé si mil y pico municipios qué perspectivas tenéis en las cuatro provincias catalanas Juan Carlos Mira las expectativas son no haciendo mucho caso de las encuestas porque las encuestas aquí en España tienen tendencia o a exalzarnos darnos un un número sobremedido de diputados y de cortecales que está inflado expresamente para movilizar el voto de la otra izquierda pero también la tendencia a lo que está pasando en estas encuestas que procuran obviarnos yo estoy convencido haciendo una traslación de lo que pasó en el Parlamento de Cataluña cuando Vox con 11 diputados se ha convertido en el partido constitucionalista más importante de Cataluña por encima del Partido Popular y por encima de Ciudadanos esto va a ser la traslación de lo mismo pero mire yo en política lo considero y mis compañeros de partido como un servicio integral yo por ejemplo yo soy candidato a la alcaldía de Santa Coloma de Gramanet y el día de estas imágenes de la carpa el día anterior yo a las 7 de la mañana estaba pegando carteles con mis compañeros de candidatura en Santa Coloma y me decían me asegura un diputado aquí que precisamente por ser diputado tengo que estar con vosotros aquí al cañón pegando carteles y haciendo buzoneo que el tema buzoneo es complicado porque has de meterte por portal llamar al interfono luego meter las papeletas en cada buzón y se tiras ahí horas y horas y horas pero bueno nosotros siempre lo he dicho no somos políticos somos patriotas y esto lo hacemos por amor a España y amor al pueblo español y por la justicia social y no vamos a cejar tanto de hacer campaña electoral como de poner las cartas que nos apetezca donde queramos y cuando queramos está claro Juan Carlos Segura diputado de Vox te envío un abrazo y poneos el poneos el chaleco y el casco porque porque van a por vosotros ya 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 te veo eso eso me parece esto me parece bien porque estos no son políticos esta es gentuza esta es escoria y y incluso tú lo has descrito muy bien en el arranque de la conversación algunos pues con con claras conexiones con movimientos terroristas de baja intensidad es que a mí me recuerda tanto lo que yo viví de los jarraichus que llamaban y de jarrai en el País Vasco que cuando veo a determinadas facciones cercanas a partidos como la CUP no puedo evitar el decir o el pensar esta película yo ya la he visto y la he vivido hace 25 años cuidaos mucho Juan Carlos de verdad te envío un abrazo gracias vale gracias un fuerte abrazo continuamos en la retaguardia y saludamos ya a mi buen amigo Alfredo Perdiguero subinspector de policía que ganas tenía yo de cogerte en la retaguardia como estás amigo cansado Urico sabes que trabajé anoche de servicio me ha costado las 8 así que cansado pero aquí estoy al pie del cañón no sabes cuánto cuánto te agradezco porque efectivamente bueno pues desvelamos a nuestros espectadores estamos grabando esta conversación este lunes 3 de 3 de abril por la mañana y y nuestro buen amigo Perdiguero pues ha estado toda la noche de servicio pues pues con esa vocación que caracteriza las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado ha dormido muy pocas horas todo para cumplir el compromiso que habíamos adquirido de estar hoy unos minutos con vosotros sacrificio de las fuerzas y cuerpos de seguridad tan mal valorado por determinadas gentes que nos gobiernan y que prostituyen o tratan de arrastrar por el barro pues la la imagen de cuerpos como la como la guardia civil con una directora general que cada día que que amanece pues vemos medios como el debate u otros muchos y y le aflora un piso nuevo un apartamento nuevo es decir aquello era un puñetero un puñetero cachondeo y el desprecio por lo demás con el que tratan las fuerzas y cuerpos pues empezando por el máximo responsable por el por el ministro Barlaska o sea después del rapapolvo que le pegó el Supremo la semana pasada con Pérez de los Cobos es increíble que este que este señor que este que este ministro se mantenga en su puesto de trabajo sin sin vergüenza ni ningún tipo de 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 recato tú tú lo has dicho en primera instancia Eurico la directora la ex directora general de la Guardia Civil como dices tú con dos sueldos de funcionarios el suyo y el de su marido cinco pisos uno de un millón de euros en primera línea de playa en Málaga el segundo pagado a Tocateja 300.000 euros y así hasta hasta tres más es decir cinco pisos yo quiero ser yo quiero tener un cargo de estos en los cuales a un chico pagando la hipoteca del mío pero puedo tener cinco pisos como tú bien dices luego qué casualidad Eurico qué casualidad de esta de la vida en los cuales justamente el día siguiente de de la moción de censura de finalización de la moción de censura casualmente esta mujer dimite qué cosas como tú bien dices algunos medios ya alegan o apuntan de que se sabía mucho antes y la pidieron que se parase se esperase hasta esa fecha lo que sigo sin entender Eurico la utilización de los cuatro generales de la Guardia Civil porque si va a dimitir como dijeron algunos cargos políticos del Partido Socialista va a dimitir como persona física qué pintan ahí cuatro generales de la Guardia Civil tampoco lo entiendo la utilización sectaria de esos generales ahora si ves algún medio a ver no estuve leyendo algún medio en el cual decía que les obligaron o coaccionaron a estar en esa posición detrás de esta señora no voy a entrar o salir porque no tengo las cosas claras pero me da vergüenza simplemente la foto o el vídeo del cual están ellos detrás y como tú bien dices tenemos luego a nuestro máximo responsable el ministro de Interior señor Nogarán de Marlaska en el cual justifica ese cese aunque dicen algunos medios que ya sabían de años atrás el marido de esta señora antes de su nombramiento sabían de que estaba metido en el caso de los seres sabían que estaba imputado por el caso de los seres y sabían que bueno pues mucho dinero del caso de los seres casualmente que él gestionaba desaparecieron o se fueron a otro sitio en el cual le venía mejor y vemos como sistemáticamente pues el ministro de Interior ahora acomete el hecho del cese del general Pérez de los Cobos después de haber cesado a Corby después de haber cesado a Pérez de los Cobos y como dice la sentencia por no haber informado de una investigación judicial mira Eurico siendo juez o habiendo sido juez me da vergüenza porque lo que dice la constitución en su artículo 126 y lo sabe el señor Marlaska porque ha sido juez repito dice que la policía judicial está bajo la dependencia de jueces y tribunales del ministerio fiscal en las funciones de averiguación de delitos como garantía de la independencia y eficacia de la justicia bueno pues viendo la sentencia del supremo en el cual me hace mucha gracia Eurico esto de jueces progresistas y jueces conservadores me hace gracia no me da pena que puedan llegar a ese extremo pero bueno en el cual es cuatro de cinco magistrados progresistas o autodinados progresistas han votado a favor de Pérez de los Cobos es decir que ya no le han dado la razón ni los supuestamente suyos que va a entrar o salir en ese sentido pero cuando vemos esto y él se enroca deja filtrar a medios de los suyos en los cuales dice que el cese fue por la utilización malamente de los fondos reservados o porque no tiene confianza en él o por la idoneidad del puesto es decir está enfangando la labor de Pérez de los Cobos cuando tiene obligación de reponerle en su puesto tiene obligación de pagarle todos los atrasos y aunque es otra vía otro recurso en el supremo el nombramiento general en el cual ha nombrado a varia gente ya por detrás de Pérez de los Cobos que está número uno en la lista de 40 aspirables o aspirantes a general pues evidentemente blanco y embotilla de agurico suele ser leche en este caso parece que es Coca-Cola no lo sé cómo quedará pero desde luego espero que la demanda que están preparando por prevaricación prospere para que de una puñetera vez dejen de utilizarnos estariamente dejen de utilizarnos como quieren y que alguien nos conceptúe como lo que somos policía y guardia civil una policía de primera y que no seamos de segunda tercera cuarta como le venga bien alguno según le interese y según el momento está claro oye llevamos todo el programa desde que hemos arrancado Alfredo pues hablando de mira por ejemplo ahora hemos estado un rato con Juan Carlos Segura que es diputado de Vox por Barcelona nos ha estado comentando el acoso y las agresiones que han sufrido este fin de semana por ejemplo en Barresa algunas carpas informativas de Vox y luego por otra parte también hemos estado comentando ya en el plano político pues ese aquelarre eso sí en Magariños audiencia controlada no más de 600 personas de una señora que hasta hace cuatro días estaba regando las macetas y los tiestos en Ferrón que es de donde es con un pasado sindicalista con una experiencia política escasa tirando a nula y que de repente ha pasado a decir porque esta gente son sencillos y humildes ya sabes ya les conoces como nuestros espectadores que España va a cambiar que va a haber un antes y un después en la historia de España antes de ayer y después de ayer que ella se va a presentar a la candidatura a la presidencia del gobierno de España tengo una buena amiga que que dice que estos que estos de estos de sumar son igual que los de Podemos solo que duchaos y pasaos por Hello Kitty esto es todo lo que tiene que ofrecer la izquierda sabes que es lo bueno que se van a presentar divididos y abofetadas por no decir otra cosa entre ellos a las próximas elecciones y esto a los patriotas y a la gente que queremos que España pues en fin reaccione y despierte creo que nos viene bien mira te voy a poner un ejemplo que me ha puesto mañana un amigo socialdemócrata y afiliado al PSOE toda la vida Eurico afiliado al PSOE hasta que ha entrado el señor Pedro Sánchez que ha devuelto el carnet porque dice que esto es cualquier cosa menos socialismo no es cualquier cosa me ha dicho que bueno que ha comparado el caso de la señora Yolanda como dices tú y el señor Iglesia él con Iglesia discutió fue a sus programas estuvo hablando bueno pues llegó a bloquearse porque no eran de la misma cuerda y evidentemente dijo que no quería nada con Iglesias porque era un sectario pues me ha dicho que entre Iglesias y Yolanda prefiere Iglesias ojo lo que estoy diciendo Eurico es decir él dice que con Iglesias ni a por agua pero que aún así prefiere Iglesias antes que Yolanda un socialdemócrata porque se ha quitado el título de socialista ¿vale? para que quede claro a los espectadores cómo piensan los suyos o la gente de izquierdas de toda la vida bien es que te digo porque este hombre este compañero se quitó lo de social socialista y dijo que ya no se realizara socialdemócrata más que nada para que lo contextúes yo voy a entrar lo tengo muy claro mira todo aquel que ataca una carpa informativa de quien sea que simplemente está para informar a la gente para decir su programa para vender su programa o para lo que quiera hacer y lo atacan había que hacerles había que imputarles un delito de odio lo tengo clarísimo Eurico sea de Vox sea de Vax sea de Vix me es indiferente pero esa gente que ataca sistemáticamente a todo aquello que piensan diferente a ellos desde luego no tiene cabida en democracia porque yo siempre digo mira Eurico pues podemos discutir tú y yo educadamente para llegar a un punto de inflexión con argumentos ellos en el momento que tienen argumentos insultan menosprecian o coaccionan y por tanto a esta gente que para eso está el artículo del lito de odio todo aquel que ataca una carpa informativa porque piensan diferente a ellos deberían imputarles con respecto al otro de Magariños yo te voy a decir no soy capaz de ver a esta señora hablar porque me me lacrima o no bueno pues no te pasa lo que te estomaga te estomaga parece que habla parece que habla para niños o con perdón para imbéciles eso luego eso luego Omar ahora te pido ese tweet parece que habla para niños o para idiotas me parece por lo demás que tiene una poca consideración intelectual por sus votantes pero además cualquiera que lo haya visto explicando algo de mayor injundio Urico ve que no tiene ni idea de lo que habla es decir cuando lo de matria o cuando lo de la España o cuando lo de los fijos discontinuos es decir explica algo que parece que somos tontos a quien se lo explica pero es que no hay forma de entenderla a lo que explica vale o sea ahí lo dejo y como yo lo único que voy a comentar es lo que dijo en su momento que yo me quedé esta noche ojo y platico viendo 24 horas en comisaría yo voy a ser la primera presidenta de España adiós que me parió con perdón de los espectadores y del público así que por eso digo que yo creo que no tengo más que comentar esa señora yo ya digo que si me baso en lo que un compañero de izquierda ha comentado y ante eso me quito el sombrero y no digo más nada oye última pregunta Alfredo que ya te dejo que te vayas a descansar que te lo has ganado por una noche más pues al servicio de los españoles desde tu comisaría te voy a poner un tuit que he leído hace 40 o 50 minutos en tu tweet line y que tiene que ver con el caso de Greida pónmelo por favor Alfredo Perdiguero cita un tuit de la compañera Teresa Gómez dice Alfredo Perdiguero otra casualidad más la primera fue el robo en la casa de la juez que entiende del caso con ella dentro antes de admitir a trámite la denuncia de la fiscalía y solo se llevaron los aparatos electrónicos y ahora pasa esto ¿qué es lo que pasa? pues la noticia en exclusiva que da hoy Teresa Gómez en lo que hay diario intento de robo en la casa de Negreira Enrique Negreira en pleno escándalo por los pagos del Barça hace una semana robaron en casa de la juez tal bueno lo que comentaba Alfredo Perdiguero oye vivimos en un país trufado ya de tintes y de historias completas y absolutamente mafiosas Alfredo como esta y fíjate yo he puesto por eso he puesto bien gracias por poner el tuit Eurico porque he puesto otra casualidad más lo que tú dices cuando el viernes a la jueza del número uno de instrucción de Barcelona le dan el caso para la denuncia de la fiscalía para ver si acepta la denuncia o no qué casualidad que ese domingo entra en su casa el miércoles hizo el oficio que aceptaba a trámite la denuncia por tanto algo es pero qué casualidad que entraron profesionales estando ya adentro que no se enteró simplemente a robar los aparatos electrónicos dije que era una casualidad o causalidad vale Eurico yo lo dejo en casualidad casualmente hoy entran en caso de Negreira ya digo con el tema de este señor que puede haberse que ha cobrado hasta 3.200.000 euros en unos años porque el Barcelona le ha pagado le pagó por asesoramientos orales o de informes con falta de ortografía y no sé qué analizaban al respecto de esto realmente esto es igual que la mafia Eurico o sea esto es igual que la actitud mafiosa en la cual acuacionan dando un poquito de miedito para que no declaren no digan o no cuenten a quién afecta quién está perjudicado quién está implicado no lo sé pero desde luego como tú dices que España de pandereta cuando todos deberíamos ir a ver bueno en que se han gastado 3 millones de euros de cuotas definitivamente de los afiliados perdón de los asociados o inscritos en el FC Barcelona que deberían ser los primeros en querer transparencia en querer saber en que se han gastado el dinero y evidentemente el FC Barcelona pienso yo Alfredo Verdiguero debería ser el primero en aportar transparencia y decir lo que ha pasado o lo que ha habido o lo que hay al respecto de ello vemos que el FC Barcelona no dice ni mu no cuenta nada y nos enteramos simplemente por exclusivas como tú bien dices de Teresa Gómez en este caso que cuenta lo del tema de Mecreira que ojo la han pagado 3.200.000 euros y tiene simplemente un coche embargado porque no encuentran el dinero aunque sí que nada sacaba dinero en efectivo del tal y su mujer dice que no tiene ni dónde caerse muerto cosas de la vida que no nos explicamos pero que espero que judicialmente a pesar de que cambiaron la ley del deporte para que en sólo tres años las faltas muy graves prescriban cosa que yo no entiendo porque estamos viendo como las investigaciones policiales en España el tiempo que se alarga en el tiempo y son capaces de hacer una ley del deporte en la cual sólo prescriban en tres años y dicen que no podrán no podrán bueno pues ir contra Barcelona por este hecho porque habrán habrían prescrito ya veremos a ver pero que desde luego es vergonzoso que en lugar de aportar todo nuestro horito de arena empujar todos en el mismo sentido ir contra los corruptos contra los chorizos estafadores o malversadores de fondos como tú quieras decirlo empezando por este gobierno en el cual modifica el artículo de malversación de fondos que es un artículo en el cual sólo perjudica a los políticos y este gobierno que dice que lucha contra la corrupción es capaz de cambiar un artículo para que aunque lo hayan malversado pero como no se lo han quedado es menos pena que el haberse lo gastado en sí mismo te digo hay cosas que no entiendo últimamente muchísimas cosas que no entiendo últimamente Eurico y que desde luego agradecerte que lo saques para que todo el mundo se entere porque algunos otros medios parece que les cuesta les pica les joroba o les dicen que es peor que no lo saquen Claro y porque hay muchos intereses económicos Alfredo y tú y tú lo sabes Amigo te deseo unos felices días de Semana Santa no sé qué días vas a poder descansar pero trata de hacerlo con la familia y trata de reponerte que te necesitamos nos necesitamos todos entre nosotros en perfecto estado de revista y descansados para seguir dando la batalla Alfredo Perdiguero subinspector de policía cuídate mucho y hasta dentro de unos días te envío un abrazo Un abrazo muy fuerte de vuelta Eurico muchas gracias Un abrazo fuerte gracias también a todos vosotros mañana Martes Santo estaremos todavía por aquí un abrazo y hasta mañana Un abrazo Un abrazo